Buenas noches, en este ejercicio vamos a hacer macros y picos avanzados, análisis estadístico y formato convencional. Para el primer ejercicio vamos a hacer un pico avanzado replicando una macro, para lo cual empezamos a crear en esta lista, y vamos a hacer la parte superior, y nos colocamos los nombres que vamos a explicar, aparte de facultad vamos a utilizar una validación de datos con una lista de la facultad, y nos colocamos la validación de datos, y nos colocamos la lista, le damos la lista, le damos la lista, y acontamos con una experiencia, y utilizamos la función de sufrida avanzada, por ejemplo, si tenemos que utilizar la función de sufrida avanzada, por ejemplo, si tenemos que utilizar las FIAS, y es que tenemos que utilizar el sistema superior al punto botín, de la facultad de la FIAS, y la facultad de la FIAS, y le damos la lista del filtro, donde seleccionamos el barco, y le damos la lista, y le damos la lista, como podemos ver, ya nos hizo el filtro, tenemos el apetido 10, de la facultad de la FIAS, y con el presentaje de la FIAS, y le damos la lista, para regresar, y ahora vamos a automatizar el filtro con una macro, vamos a generar una macro, y recordamos que para habilitar las macro, se le menciona Excel, personalizar, el filtro avanzado, y seleccionamos esta opción de programar, y le damos aceptar, ahora vamos a grabar la macro, que en nuestro momento, se va a llamar filtro, y le damos a ver, y le damos a ver, primero que vamos a hacer, le damos a la restaña de datos, avanzada, y le damos a seleccionar el barco, le damos, el rango de criterio de búsqueda, le damos a seleccionar, hacemos los registros, y aceptar, y le damos a seleccionar, finalizamos la grabación de la macro, y le damos a seleccionar, un formato, le damos a seleccionar, y le damos a dejarlo en la parte superior, que se filtra, se escondería, le damos a algún formato, para que se vea un poco más, y le damos, un filtro, para que se vea mejor, gil, le damos. A este rindado, le damos a seleccionar, le damos a la marca, y le damos a ahí. Y podemos bajar nuevamente el ejercicio, como decirle, que nos restira toda la asistencia, superiéndose a un 80% le damos a la marca, le damos el error, y le damos a seleccionar, de todos los resultados que tengo encima, podemos seleccionarnos a ajustar dentro de la ingeniería, volvemos a ajustar y volvemos a ajustar toda la información. Para borrar, simplemente borramos la información y volvemos a seleccionar el filtro y ya nos vamos a dar otra vez toda la información completa. Estábamos terminado y al que me diga que es el filtro. Ahora vamos a continuar con el ejercicio de quedamientos de análisis de los resultados. Con esto queremos analizar las notas de un periodo para necesitar toda la información completa. Con esto vamos a aplicar la opción de complementos de los resultados. Vamos a seleccionar la opción de los resultados. Vamos a seleccionar todas las notas. Vamos a seleccionar la opción de los resultados. Estadística descriptiva. La seleccionamos nuevamente. Vamos a seleccionar una baja nueva que se va a llamar la opción de los resultados. Estadística de la opción de las notas. donde está la media, la mediana, la moda y la demás información que nos puede ayudar a ver en una de las elecciones. Me lo quedo en la página nueva y en el nombre de las elecciones. Algo interesante también es esta herramienta que podemos ir a utilizar un formato condicional a la derecha. En este caso queremos que rojo sea al menos rojo y verde después del 13 que se va ya comiendo. Las notas más bajas están en rojo y las cosas más altas están en verde. Para que sea muy fácil el análisis de las notas para una persona que está en verde. Adicional a la descripción es la información condicional con íconos. También podemos ver quiénes están arriba, quiénes están por perderse bien y quiénes ya están listados. También podemos filtrar la información para ordenarla. Vamos a decir que una de las elecciones que podemos recibir una de las elecciones que es mayor. En este caso, la caza de colores, si los iconos están en verde, no se conoce hacia del todo. En este siguiente ejercicio queremos comparar los nombres que están en una tabla. y vamos a utilizar otra tabla para saber si hay algún caso de repente. Para esto lo que hacemos es que seleccionamos todos los datos de la tabla y vamos a darle un nombre a esta información. Vamos a utilizar el nombre a esta tabla. Vamos a utilizar el nombre a esta tabla. Vamos a utilizar la misma. En este caso, la caza de colores, la caza de colores, la caza de colores. Y vamos a utilizar la misma. Como. Pues tenemos leuce seleccionadas la información. Y esto como vemos, parece el nombre de la tabla . Vamos otra vez a hacerla. En este caso, una. Vamos a seleccionar los datos . Así que la he chizado en google, y ahí vamos a hacer HTML. se produce nueva regla vamos a decir que se utiliza una por una para determinar y si esta en el otro lado la cinta la cinta la 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 para revisar este ejercicio la tabla para revisar este ejercicio para publicar la nueva regla y su pregunta que tenemos las preguntas para aplicar el formato y luego vamos a publicar una cuándo 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 4 1 2 2 Y ya está. 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 Y ya está.